Cargis dice que las personas que andan comprando casas en estos momentos andan buscando que la casa esté en condiciones perfectas, con una cocina amplia y con un baño completo. La senadora dice que quiere ayudar a las empresas que fabrican tecnología avanzada en los Estados Unidos, porque muchos trabajos de fabricación se han ido al extranjero. Ella quiere conservar la fabricación de tecnología avanzada en la nación estadounidense. Furman mencionó que la agenda estructural, la agenda del déficit y la agenda de trabajo se complementan y no se puede hablar de una sin mencionar la otra. Tyler dice estar muy orgulloso y feliz de haber participado en el concurso de transformistas por su primera vez. Esta noche el grupo Raíces estará moviéndose en el Centro Estudiantil Shine y un miembro de primer año fue el encargado de una parte de la coreografía. La princesa de la salsa, la India, puso a muchos a bailar este viernes en el Centro Estudiantil Shine. Luego del concierto, tuve una entrevista en exclusiva con ella. Veámosla. La pasión según Antigona Pérez ha llegado al escenario de Syracuse Stage. Estudiantes del programa de drama han puesto esta tragedia a los ojos de la comunidad del centro de Nueva York por medio de Black Box Players. Uno de los acusadores de Bernie Fine será sentenciado después de que se declaró culpable de asalto sexual en diciembre. Se espera que la Corte Suprema le dará alrededor de tres años a Zach Tomaselli por cargos de abuso sexual y tendrá que tomar consejería cuando comience su sentencia en abril. Compradores de propiedad han incrementado en el área y la demanda de viviendas en venta también ha crecido. Vendedora de bienes raíces de Realty USA, Susan Cargis, dice que la demanda de hogares es una señal de cómo está la economía. Las ventas de viviendas nuevas se consideran uno de los mejores indicadores de la economía, lo cual significa que un incremento en las ventas de nuevas casas señala que la economía está creciendo. La agencia Realty USA reportó un crecimiento de 2% en los precios de viviendas en Onondaga. El año pasado, el precio medio de las casas en el área fue de 123 mil dólares. Cargis dice que en los años anteriores la gente compraba una vivienda y la remodelaba. Cuando compras una casa necesitas muebles nuevos o remodelar los accesorios. Quizás pintes la casa. La venta de casas tiende a reflejar cómo está la economía. Cargis dice que las personas que andan comprando casas en estos momentos andan buscando que la casa esté en condiciones perfectas, con una cocina amplia y con un baño completo. La gente quiere una casa lista solo para mudarse. Quieren que esté perfecta, remodelada, quieren electrodomésticos de acero inoxidable y enzimas de piedra. Desde el 2012, los intereses bajos han proveído a compradores la oportunidad de comprar una casa fácilmente. Los intereses están ahora alrededor de 3.5%. Syracuse tiene un buen índice de accesibilidad que significa que las viviendas son accesibles. Nuestro índice de accesibilidad facilita que las personas acepten trabajos aquí y que críen a su familia. Y esto trae dinero a la economía. Realty USA reportó un 8.8% en ventas cerradas el año pasado. Y un inventario de casas bajo porque no hay muchas personas que están poniendo sus casas en venta. Oswaldo Campos Torres, Citrus TV Noticias. El décimo aniversario del concurso de transformistas ha sido festejado. Y por segundo año consecutivo, un latino se lleva la corona. Joseph Treviño está estudiando para ser un director de escena en el Colegio de Artes Visuales y Escénicas. Dice que el año pasado, él fue el director del escenario para el show de transformistas. Pero este año, quiso ser un concursante para romper con las normas de género sexuales. Todos todavía tienen miedo de ver un hombre en ropa de mujer, y una mujer en ropa de hombre. Y solo es ropa. Dino es mexicano-americano. Dice que su familia lo apoya cuando él se disfraza de mujer para dar espectáculos. También mencionó que si pudieran, ellos hubieran estado presentes en el concurso. Me apoyan mucho. Ellos saben que soy un artista y que me gusta divertirme. Han visto fotos de mí disfrazado y dicen que me veo más bonito que mi hermano. Los participantes fueron calificados en base a la mímica de cantar, coordinación y el carisma. El coordinador del concurso, Nicolás Haas, dice que el propósito del show va más allá de solo diversión. Es una forma divertida de educar también para atraer a la comunidad heterosexual y la comunidad gay. Hay muchas personas de todas partes que viven en la estación cultural. Al participar, Treviño le quiso mandar un mensaje a la comunidad hispana para que acepten a la comunidad gay y que no se sientan incómodos con los travesos. Está bien que soy hombre y que me ponga un vestido y que haga un número. No hay nada malo con eso. Necesitamos romper con los estereotipos y seguir y crecer como una comunidad. Treviño dice que la comunidad gay seguirá luchando por igualdad. También dijo que él tiene planeado participar en concursos de travestis para el futuro. Cuando regresemos, les diremos qué se celebró esta semana aparte de la Pascua. No se retiren. Así es, cientos de personas en 115 ciudades en 39 países se dieron a las calles para pelear con almohadas. Sí, pero muy interesante. Me gustaría participar en una pelea de almohadas hacia ti. Sí, hubiera sido increíble estar rodeado de plumas y todo eso. Y las fotos son increíbles. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros en Citrus TV Noticias. Nos vemos la próxima semana. Sí, hubiera sido bueno. Sí, sí.